Luego de las varias denuncias presentadas por la elección del Comité de Desarrollo, los organizadores de dicha elección decidieron realizarla nuevamente para evitar contratiempos entre la comunidad. Aprovechando días pasados que hubo una reunión de varios presidentes de Juntas de Acción Comunal, se expuso esta idea de conformar los comités y elegir los vocales de control de los diferentes servicios públicos domiciliarios. Se acordó por unanimidad de 12 presidentes de Juntas que somos los que estamos convocando para esta nueva gesta ciudadana, se acordó que vamos a designar dos vocales de control. Uno que será el encargado de mirar lo de correspondiente acueducto alcantarillado, aseo, recolección de basuras. Y otro vocal de control que será el encargado de mirar lo de energía eléctrica y gas domiciliario. Esto con el fin de que sea más rápida la acción del vocal de control. Un integrante del comité organizador hizo una advertencia a la comunidad que participará en la nueva elección, ya que en la anterior se presentó una irregularidad donde varias personas se presentaron con el mismo recibo del agua. Estoy advirtiendo a la comunidad, no vayan a cometer el mismo error algunos de la vez pasada de hacer el carrusel con un solo recibo, porque mire que un solo recibo del agua lo pasaron para 15 personas. Esto no es lo correcto. Por eso es que en este momento le estoy invitando y le estamos invitando a la Junta de Acción Comunal para que se apersonen de esto, porque las tarifas de los servicios públicos y la prestación del servicio público toca a toda la ciudadanía. ¿Y quién es más representante de la ciudadanía que la Junta de Acción Comunal? Por eso queremos que del seno de la Junta de Acción Comunal salgan los dos vocales de control. Que no suceda como ha venido sucediendo, que son las mismas empresas de servicios públicos las que promocionan y patrocinan a un vocal de control para que después se quede callado y no les diga nada. Entonces, tenemos programadas dos reuniones para elegir dos comités y dos vocales de control. La primera reunión la vamos a hacer el primer sábado del mes de junio, creo que es el 4 de junio, que va a ser la elección del comité y ese comité elegirá el vocal de control de acueducto, alcantarillado y aseo. Y a los ocho días siguientes, o sea el 11, sábado 11, elegiremos el comité y ese comité designará el vocal de control de energía y gas domiciliario.